Cinco, cuatro, tres, dos... Tengo ganas de orinar. ¿Te parece una buenita forma de empezar esta grabación? Me parece muy bonito porque estamos acá hace una hora y no me habían dado ganas de orinar hasta que dijeron... ¡Grabando! He escuchado a alguien que dijo que tenía un truco para no dormirse manejando en carreteras largas y es aguantarse una orinada. Pero riesgoso el truco, ¿no? No te morís de un micro sueño pero te explota el riñón. Dicen que si uno no orina mucho tiene problemas de erección. ¿Qué? Que si uno no orina cuando es, puede tener problemas de erección. ¿Qué otras cosas de tener una buena erección? Vamos a hablar de otra cosa y terminamos en este tema. No, pero... No se te para, no, pues tengo unas mierdas que ni te imaginé. Pero, por ejemplo, a mí me dan ganas de orinar cuando ya estoy listo. ¿Para qué? Y me mojo las manos por alguna... Por ejemplo, me cepillo, ya estoy vestido todo. Ya había orinado. Me cepillo para salir y me mojo las manos y veo... Ay, como yo no sé qué sensores hay acá en las manos que... De uno es como... Pero una orinada no es grave. Pero si me voy... De volverse no es grave por una orinada. Pero me emputa. Y sé que no puedo ignorar esas ganas porque soy consciente que las tengo. Entonces, como que empiezo a tantear cuarenta minutos mané. No, me morí. No, no. Me toca. Y va uno y lo saquido gotico y esto todo ha estupado las gotas. Me pasa a seguir. ¿O será que me estoy cepillando mucho? ¿Hasta dónde está metiendo el cepillo? ¿Ustedes son muy sismáticos por orinar? No. ¿Cómo? No. O sea, por ejemplo, cuando... No sé. Por ejemplo, la cosa es de... Como doble vía con un separador, no sé. Que usted sabe que si orina para allá, los que vienen en su carril no lo ven. Ah, bueno, ya entendí. Pero los que vienen... Para acá, todos saben. Ahora, ¿ya con las multas que hay o no es sismático con el...? Sismático es con la plata, eh. Si acá me parto. ¿Y han tenido alguna emergencia? ¿Así que ustedes no me orinen? No, claro. ¿Se han orinado? No, no, no. Ah, no, no, no. Es que la emergencia llega hasta dónde. No, pero sí me ha tocado como decirle, no, no, a mí no me gusta orinar en la calle. Porque en momentos que uno dice, ay, tío. Aquí se perdió el gasto. El morir. Sí, no, pero no. Pero me toca, es como, ay, a mí no me gusta orinar en la calle, pero va a tocar, muchachos. Va a tocar. Y que a veces uno hace orinaditas que es con lagrimita. Uno, si sale lagrimita, sabe que tenía muchas ganas de orinar. Es que es como... No. No. ¿Qué pasa con la orina? Ver la fila llena del baño del bar. Sí. Eso es desinflante. Qué desconsuelo. Uy, es horrible. Yo soy negociando puestos ahí. Ay, déjame orinar. Qué tantas ganas tiene oriné. Se vuelve un debate. Debería haber una fila alterna de urgencias, ¿no? ¿Prelación? ¿Por qué? Porque cuando uno tiene muchas ganas y se va acercando al baño... ¿Le dan más? Ya, es como que no se puede. Como que uno... Pero sí, ya voy, ya mi cuerpo sabe, el cerebro sabe que estamos cerca. ¿Por qué activan ese protocolo de me oriné aquí? Sí, no, el cerebro es como, ay, listo, coronamos monstruos, coronamos monstruos, ya, coronamos. Después de orinar ahí, tiene como salvarse. No. En el carro no tenía, pero aquí me dan pitacea. Sí. No, no, no. A mí... Y orinar es muy rico, ¿no? Es uno de los grandes placeres. Y han orinado sentados, pero siempre. ¿Cómo así? Es que se orina parada. Hay gente que orina parada todavía. Es que, pero siempre, no orinar. No orinar sentadito. Con los pieditos colgando. No, menos en baño público, pues. En baño público, sí, toca. Soy sismática en baño público. Sí, soy muy esquienta. Pero te voy a dar una clave, ponerle papel. No, eso no. No, no. Las mujeres le ponen papel a la taza como si eso ya desinfectara. Muchas veces las mujeres dicen, no, es que la taza está muy mojada. ¿Y cómo puede estar toda la taza mojada de un baño de mujeres? Es que las mujeres tampoco tienen puntería. Se paran en la casa. De hecho, ellas les da asco el gaño, les da asco el baño de mujeres público. Entonces, hacen como puro, puro spinning. ¿Pues eso? Pues eso. Se hacen twerking en la taza. Y entonces, el chorrito va pa' cualquier lado. ¿A bobo o sí? Pero es como en el orinal de obra. A usted no le genera mucha inquietud como en un orinal. Uno ve que gotas en el piso. Uno como que, man, hay que tener una coca gigante pa' ponerlo ahí. Pero es que uno no sabe pa' dónde va el chorrito. No, pero en una coca. Uno no sabe pa' dónde va el chorrito. No, no, pero el de mujeres me parece muy impresionante que esté mojado. De hecho, he escuchado que las mujeres dicen que los baños de mujeres pueden ser más sucios que los de hombres. Eso es un dato muy teso. Sinkiera no voy a volver a entrar a baños de mujeres. Porque yo lo sentía los baños seguros. Sagrados. Claro, el baño seguro es el de mujeres porque ya son púlcaras. Entonces allá voy seguro. No. Los que dicen Santa Elena no orinas mucho. Frío. Sí. Y esa orina que es como transparente, ¿no? Sí, muy, 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 muy blanca. Es verdad. Y muchas veces. Cuando está allá muchas veces. Y se hidrata mucho. Muchas veces. Muchas veces. Pero salís a orinar palitos y todo. A veces. A veces sí, palitos. Como es de bueno. Para ahorrar agua. Sí, claro. A veces sí. Orinar palitos. Sí, sí. También he abonado el jardín. Orinar. Orinar hormigueros. No han orinado hormigueros. ¿Qué? ¿Todavía lo haces? No pues. Hace tiempo. Yo no lo hice en las ventas naponeses en su vez. Sí, orinados hormigueros. ¿Ustedes no? ¿Pero qué tipo de infancia tenían pues? No, pero exterminar hormigas no estaba en mi plan de vida. ¿Pero quién dice que se exterminan? Claro, la presión. Pues sí, hay presión. ¿Te imaginas una hormiga? No, recibiendo un chorro de esos. Algo le tiene que pasar, ¿no? Yo lleno de... ¿Qué es lo que es ella la orina? Urea. ¿Qué Urea? Urea, sí, ¿no? Urea. Sí. De amoniaco. Tiene algo de amoniaco. Pero... Ya. Lo que yo digo es... ¿Cómo era de entrar eso al... A los villanos? No, la putería. Este man buscándole la reina a ella. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hijo de puta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Traga el salvavilla de la reina! ¡Dios salve la reina! Sí, todo el servicio decreto de la reina. ¡Nos vamos! ¡Niaron el lío! ¡Niaron el lío! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto estaba en el apocalipsis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El fin de los tiempos ha llegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hay orinoterapia. Uy, eso sí es muy barabón. Eso ya es otro nivel. Si ustedes tuvieran... Yo he visto varias películas donde como que naufragan y cuando ya no tienen reserva de líquido, empiezan a... ¿Ustedes serían capaces? Sí. Sí, claro. Si es la mía, sí. No es la del capital. ¡Capital! ¡Ja, ja, ja! De ahorita... ¿Quién va a morir uno de nosotros tres? Bueno, pidiéndole a Adrián. Adrián siendo el dispensador de nosotros. Adri, invítame otro poquito. Y yo, muchachos, traigan un hormiguero. ¡Ja, ja, ja! 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 Pero... ...me botella para que no se riegue mucho porque... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Poquito porque es bendito. ¡No, yo la cojo de ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! ¡No es pues, arreglado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!